¿Sabés cuánto kilómetro hizo él para venir a la cancha? 475 kilómetros. Vengo de Trenquelauken. ¿Te quedás el fin de semana, por lo menos? Me quedo, me quedo hasta que Huracán vuelva. ¡Hasta que gane el globo! Fíjense que el clima en caseros y luna a cinco cuadras del Palacio, previo a Huracán Talleres, paso a paso, les presenta dos hinchas de globos que trabajan en la manga. ¿Llevaron un regalo? Mirá, el tamaño de este globo es una cosa espectacular. He hecho todo de fierro, todo un mirado que es terrible lo que pesa y todo un retrabajo. Trajimos para donar el club, ahora se lo vamos a dar al presidente. Te trajimos también a... El Chiqui Tapia lo bautizó en el nano de Pernambucano, el que era el hermano Santa. Ahí va. Está cargado, decía. Ahí está, está cargado. Ahí ya está todo descargado, ya era... El Chiqui no se agachó tampoco. No, no, ahí tenemos que agarrar, si no te vamos a calar. Toma la suerte. Y ahí está, Chiqui de Parque Patricios laburando. Claro, gran recibimiento de los gemelos que a pesar de haber ganado un partido de los últimos 20, sí, escuchó bien, decía presente y en frente talleres de una campaña excepcional sin su goleador Michael Santos, lesionado, pero con Nahuel Bustos de arranque. Atención, cae una bomba de estruendo, la hinchada marca la cancha. Tercer partido para Diego Martínez, que todavía no pudo sumar, pero se vio una mejor versión de Huracán. Avisa talleres en dos minutos con este remate de Ortegosa. Enseguida Tobio que saca el hacha y reparte contra la humanidad de Bustos y también a Garrón. El Chenique le hizo dos por uno y por eso Amarilla se equivoca en esta. El pibe Tomás Palacios se manda el zorro a Garrón. Todo Huracán va a pedir expulsión, pero Chenique amonesta a Palacios y tenía razón. No es su último hombre, quedaba Juan Portillo. Diego Baloyes va a tirar este amago en su propia área para despejar el balón. Bien por el colombiano. El partido era un auténtico dolor de ojos. La regala Novich y después Valentín de Pietri que pisa una cáscara de banana. Por suerte Garro ofrecía algo distinto, por ejemplo con este túnel sobre Gautos. Reacciona la T sobre el epílogo de primer tiempo. Todo de primera, Bustos, Garro, Bustos, apertura para Baloyes que no le da buena dirección a ese balón. Enseguida la va a bajar hermoso Gautos. Toque para Mazanti. Los hinchas no pueden creer cómo nos saca el zurdazo. Gran cierre de Benavides. Final del primer tiempo cuando Gautos y Cócaro partían habilitados. Cócaro no lo puede creer. Va a protestar Agostino Espina y la gente sin filtro con el chenique. Cafecito para combatir el frío y también una frazada linda. Cualquier cosa venía bien para combatir el frío. Aplausos para el ex de Teletigre Diego Martínez tras su caminata hacia el banco. Ya le tengo fe. Hay que venir el huracán. Un equipo en este momento descendido. No cualquiera tiene los huevos de este muchacho de agarrar un equipo enquilombado como Huracán. Segundo tiempo. Centro y casi un blooper en talleres. Nadie lo escucha. Herrera, viejo. Palacios la saca. Catalán casi en contra. Y Guido, ojo muchachos. Mejor momento de Huracán. Mazanti. Perfecto pase a la carrera para Matías Gómez. Excelente. Guido Herrera por uno. Y en la segunda jugada por dos. Todo pelota. Espectacular el arquero que también hizo de marcador central. 22 minutos se vienen las polémicas. Falla el fondo de la Teco. Caro para darle al arco. Y cae dentro del área el zorro desesperado. Pide Peral. Alza sus brazos. Echenique no cobra. El VAR tampoco. Cortillo apenas ni tocó el hombro. Bien por la terna arbitral. Se prenden los aumerios en la platea para ahuyentar las malas energías que invaden al globo desde marzo. A ver, esta da la impresión que Villagra no lo deja saltar a G. Se pide en Peral. Pero nada. La imagen es clara. Pero para el VAR y Echenique no fue. Vea adentro el rulo José David Romero por Nahuel Bustos. Y atención. Cinco para el final. G se toca atrás para Novillo. Un ex-belgrano que tarda y aprovecha Rodrigo Garro. Quita limpio cara a cara con Chávez. Y le dice toma y hacelo al rulo Romero. Increíble pero Real Huracán se complica solo. Talleres se ponía en ventaja toda de Garro o no. Sí, hay veces que lo llevo a entrenar. Así que bueno, me devolvió el favor. Te devolvió un favor porque él te lleva a entrenar. Sí, él me lleva a entrenar cuando viajamos. Gran mérito de Garro por la presión, el traslado y el tiempo para levantar la cabeza y asegurar el tanto cuarto gol para el rulo en la T. No lo podía errar, ¿no? Fue de tomar y hacer. No, no, bueno. Lo teníamos que matar. Desolados los hinchas que no podían creer como Huracán dejaba escapar al menos un punto. Este se quiere arrancar los ojos. Novillo quería que lo traiga a la tierra. El rulo Romero en la contracara que así celebraba. Me tengo que ir con mi novia y a toda mi familia. Talleres para liquidarlo pero en esta Romero le erra el arco. Se caldea el clima. Un hincha pedía caliente pero la mayoría lo mandaba Freyr Churros. Otra derrota más que estaba al caer y entonces otra bomba de estruendo que cae muy cerca de Chávez. Se detiene el partido. Echenique le consultó como estaba y el arquero dijo de seguir. En tiempo de descuento sale Garro y de gusto absoluto para Matías Gómez. 17 años viene de estudiante de San Luis pero quédense con el pelo del volante central. Esto es antes y después. Disculpe que estoy así encapuchado pasa que me pelaron. Contame quién. Catalán. Metimos un cortecito ahí un poquito de onda. Ahí va. No te dejó tan... está mal pero no tan mal. Sí, la verdad que sí. Que nos perdone la madre pero bueno. El bautismo así que nada. A ellos seguro que me están contentos así que les mando un saludo. Seguro van a estar viendo el programa. Y bueno que ahí se lo estamos cuidando a Matías. 15 sin ganar para el globo. Y por eso este clima más que complicado. Una victoria en los últimos 21 partidos. Apenas un gol en los últimos 10. No le puedo reprochar nada al hincha. Ni yo ni ninguno de mis compañeros. Una auténtica pesadilla lo que está viviendo la gente de Huracán. Que manifiesta su bronca contra la comisión directiva. Muy triste. Mentalmente destruido. Dentro de todo el equipo no merecía la derrota. Te quedás con las manos vacías. No por casi nada porque hoy enfrentamos un gran rival. Pero que el equipo merece mucho más de lo que está logrando. Tremenda campaña de talleres que alcanzó las 48 unidades. La T ya tiene la cabeza puesta en el partido del próximo jueves por Copa Argentina. Se medirá nada más y nada menos que ante River. Rival al que derrotó en los últimos 3 partidos. Siempre jugar con un grande como es River. Es una motivación linda. No lo quiero llamar revancha porque son partidos diferentes. Son partidos definitorios como es la Copa Argentina. Venimos de dos años consecutivos que no se nos ha dado en la Copa Argentina. Y creo que este es un momento lindo. Más contra River. Que bueno, es uno de los grandes equipos que ha demostrado este año. El equipo en las últimas dos participaciones llegó a la final. Así que es un lindo reto para el grupo.